hola hola mi gente hermosa preciosa que tal como están espero que se encuentren muy bien de lo mejor de lo mejor al lado de todas las personas que les rodean a ustedes allí bendiciones nosotros aquí estamos gente linda siempre andamos por acá por el terrenito digo yo verdad y bueno también enviarles un saludito a toda esa linda gente de canadá que está de fiesta gente linda están de fiesta están celebrando 157 años de que se afirma se firmaron digamos los acuerdos de paz digamos así vamos a decir así así que felicidades para toda esa linda gente canadiense también saluditos para todas las lindas personas que miran estos vídeos gracias por ver nuestro vídeo gracias por apoyarnos gente ya teníamos días por ahí de no subir vídeos la verdad pues a veces quizás no hayamos que contenido grabar gente linda pero hoy este día pues dije yo les voy a saludar y también a la vez que mostrarles un poquito de cómo tenemos acá el cultivo miren qué lastimosamente la agüita nos ha molestado bastante el cultivo algunas personas dicen después de la tormenta viene la calma si ya gracias a dios de las tormentas han pasado acá en el salvador pero si éste han dejado bastante daño gente linda porque miren miren acá esta milpita que yo tengo acá y ahorita la voy a mostrar miren cómo me la ha dejado esta milpita miren gente linda todo esto aquí todavía está empantonado de agua he andado por todo esto gente linda haciendo canaletas para que salga el agüita y poder lograr algunas matitas de de maíz verdad pero qué pasó con esta milpa acá ya se amarillo que ustedes ven las hojas allá ya se amarillaron abajo el agua este ya las congeló digamos así y esta milpa ya casi tiene por lo menos ya casi va a tener un mes y acá lo que va a pasar es que este cultivo va a llegar su tiempo en el que tiene que producir el elote y quedan así lo más de chiquitas queda y la verdad pues ya no dan nada así que solamente aquí un milagro de dios pues que tal vez de algo pero si gente linda hemos andado así haciendo haciéndole zanjas para que salga todo estaba porque todo esto se nos inundó de lo que es las lluvias miren gente linda que estos árboles hace poco los sembré y la verdad que he estado un poco afligido también porque se me estaban amarillando acá como ven acá le hice una canaleta para que saliera el agua ya hacia allá viene como ven estas hojas que están amarillando acá esto es por mucha agua ahorita les voy a mostrar yo no es que me quiera sentir grande ni nada pero yo he luchado por este este cultivo todo casi todos los días vengo a ver cómo están acá los cultivos miren cómo está acá también el vecino con sus cultivos miren acá hay ese lado también sembró él y todo ese cultivo también ya se echó a perder ya ese cultivo ahí creo que aunque se le eche abono creo que ya no no da nada fíjense que por acá también he sembrado unas matitas de de pepino de pepino y la verdad pues algunas se me han salvado miren aquí han dado aquí haciéndoles canaleta y la verdad no he querido quitar ese montecito porque ese montecito lo que ayuda es a observar a absorber perdón el agua tengo unas matitas de pepino que he sembrado bendiciones ahí para todas esas líneas personas que cultivan miren acá lo que el agua hace así como este cultivo ya se echó a perder están ahí estas otras matitas y miren cómo está esta milpita de amarilla ya le eché abono ya le eché segunda abonada de abono y la verdad pues que el agua es que la tiene así de triste y mire cómo es la situación pues gente linda cuando acá es verano ustedes vieron esta tierra como era de edad llena de 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 gretaduras rajaduras en toda esta área de cultivo en toda esta área perdón solo eran rajaduras la tierra se revienta y ahora sol es agua miren gente linda que hace poquito aquí están unas matitas de pepino hace poquito gente linda sembré estos árboles miren pero como ustedes pueden ver el agua el agua los está echando a perder miren se están este amarillando o sea que o sea que gente linda aquí hay retención de humedad muy fuerte entonces cuando los ratos que sale el sol verdad el agua y empieza a calentar y empieza a calentar esta agua para allá para allá pero la verdad pues solamente Dios sabe si sobrevivirán estos árboles créanme que yo por ratito me siento me siento como digamos así este me siento vamos a decir así esta palabra achicado me siento mal pues porque la verdad pues el dueño de acá pues me ha dado para que le cuide las plantitas las plantitas se me están echando a perder por mucha agua a veces los seres humanos gente linda somos unas personas vamos a decir así disconforme porque no teníamos agua estábamos enojados que no teníamos agua ahora tenemos agua en bendición ya no queremos agua la verdad pues que nunca quedamos bien con el de arriba verdad mire gente linda como están las nubes allá hace poquito estaba pero una tronazón ahorita solamente se mira que medio está sirviendo medio están cayendo pringuitas se han dado aquí por todas estas partes haciendo como les digo canaletas sacando los rezagos de agua algunas matitas de pepino se me van a dar por acá porque miren a estas ya las les eché tierritas para que no les llegue mucho la humedad miren este árbol se secó por el agua y si ustedes me preguntan primo porque le he echado este montón de piedras yo le eché para que toda el agua rebalsase y saliera pero la verdad pues estas son las consecuencias del agua como les digo todavía hay rezagos de agua miren todavía hay rezagos de agua y me pueden decir ustedes pero de donde viene esta agua esta agua brota brota porque los terrenos acá alrededor acá y allá se inundan entonces como acá es una zona baja revienta este el agua como que nace porque miren ahí vienen naciendo miren está medio sirviendo como les digo y ahí están naciendo el agua y algunas plantitas se va a ver que dar porque este es ayote tengo ayote también y ahí tenemos las plantitas que ya también yo creo que el agua también les está afectando mucho mucha agua miren estas gente linda fíjense que acá tenía yuca yuca esto es yuca miren pero miren que pasó miren lo que pasó con esta yuca la mucha agua la ha chuqueado y hasta acá pues siento el olor el mal olor que echa todo esto era yuca miren y estaba ya bien bonita miren pero la mucha agua ha chuqueado las raíces así que algunos arbolitos están bonitos miren este arbolito está esto está alegre porque como está en lo alto no le ha afectado el agua ahí tiene limonete ya grandes grandes limonetes no le afecta mucho el agua ahí porque como aquí está la canaleta así que linda gente esta es la situación que se está dando acá como les digo a veces me siento mal porque los arbolitos que estaba sembrando hace poquito traje bastantes árboles y este si algunos están chuqueando pero no todos pero si algunos están chuqueando por la mucha agua estos están bien bonitos este también está bien bonito ahora gente linda les voy a mostrar la parte de allá arriba este es pepino miren gente linda que si Dios quiere me voy a comer algún pepinito aquí les voy a hacer un video haciendo una ensaladita y como les digo y como les digo gente linda bendiciones también para esas lindas personas que cultivan la tierra sabe que yo estaba viendo viendo que es importante cultivar la tierra porque varias personas ya ya esto se está perdiendo gente linda fíjense que la mayoría de personas ya no quieren cultivar la tierra fíjense que acá en el salvador estamos viviendo una una polémica crítica vamos a decir así sobre las verduras todo está caro gente linda fíjense que un whisky un whisky hoy en día está valiendo dos dólares imagínense un whisky una libre papa eso está caro todo está caro y es porque muchos muchas personas que cultivan la tierra han dejado de cultivarla y nuestra descendencia vamos a decir así nuestra descendencia no quieren no quieren hacer nada gente linda últimamente los jóvenes lo que miran es el teléfono juegos videojuegos en los teléfonos y la verdad pues no quieren producir nada de la tierra yo les digo a muchas personas verdad les digo yo hay que producir la tierra aunque sea una mate maíz aunque sea sembrar aunque sea ayotes aunque sea pipianes aunque sea pero hay que producir algo verdad miren gente linda les quería mostrar como nace el agua acá miren aquí tengo este arbolito que lo voy a sembrar y estaba haciendo un hoyito acá pacho gente pacho pero miren como nace el agua y van a ver ahorita le voy a sacar el agua y van a ver como nace de vuelta así que le vamos a sacar el agua para que vean como nace el agua acá por ese motivo es que cuando el sol calienta cuando el sol calienta por ese motivo es que las plantitas se choqueen vamos a decir que lo dejamos ahí seco pero miren como se está llenando rápido ahorita miren 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 como rápido se llena de agua por eso es que las plantitas las milpitas aquí mantienen amarillas y todas las hojas se resecan miren miren como está ahorita ya se volvió a llenar de agua así es la situación en este terreno gente ahora les voy a mostrar gente linda como está la milpita que está en el bordito que no me ha afectado el agua miren ahí está la milpita que no me la no me la ha afectado el agua gracias a Dios miren gente linda les voy a mostrar aquí el gusano lo que hace pero miren que ya fue aquí este gusano o lo vino a trabajar y creo que se fue miren gente linda ahí está ahí está el gusanote este animal se come la milpa y no deja que o sea no evita su crecimiento así que miren gente linda esta parte de acá esto está hermoso esto está hermoso miren toda la parte alta está hermosa la parte baja es la de allá que casi no se dio nada pero gracias a mi Dios creo que sí vamos a tener la dicha de probar los elotes va a querer amor le vamos a decir ahí va a querer elote miren aquí también hay otro gusano miren grandes gusanotes así que miren gente linda ya se empezó a venir un poquito más hacia el agua esto de aquí se mira bonito gente linda ya se me ha inundado miren acá como está en el bordo no afectó el agua y aquí están los arbolitos que sembré como están en lo alto no se han choqueado estos ahí está el vecino ahí viendo también el cultivo hay gusanos hay gusanos ya no hay quien puede creer el señor tiene 92 años de edad y todavía trabajando la tierra yo por eso siempre digo a la gente trabajadora bendiciones hay que hacer algo en la vida gente miren tengo estos arbolitos está bonita la milpa aquel día pasé regando hay gente desde esa calle bien bonito están estos arbolitos así es como les he dado este recorrido gente de este pedacito de cultivo que tengo acá gracias al dueño de acá que me ha proporcionado para que pueda sembrar las cositas lastimosamente como les digo gente se nos está perdiendo arbolitos bueno la verdad con las cosas de Dios no podemos hacer nada gente solamente pedirle pedirle que Dios nos guarde y nos cuide sobre todo verdad así que linda gente yo quiero también enviar un saludo para todas estas lindas personas que están viendo mi video muchas gracias se les agradece mucho gracias por ese apoyo saluditos a todos ahí saluditos también como les digo a todos los canadienses que están de fiesta bendiciones aquellas personas que van de Canadá de México de Estados Unidos de todas partes gente linda saluditos también a doña Elena de Silver Spring gracias ahí por ese apoyo saluditos a la familia Recino saluditos a todas estas lindas personas quisiera mencionarlas a todas pero la verdad pues se me escapan los nombres así que linda gente saluditos a todos saluditos a todos los que nos miran de acá desde Honduras desde El Salvador Guatemala México saluditos hasta Australia saluditos hasta allá Italia bendiciones gracias a todas estas lindas personas porque nos miran Nicaraguas así que nos vamos a ver hasta el próximo video gente linda deseándoles que el señor los guarde los cuide los bendiga y que los tenga sanos por siempre así que saluditos gente linda hasta pronto todo